Atención con esta información porque el Condado Collier tiene una importante cantidad de servicios gratuitos de salud para los residentes. Atención porque puede encontrar respuestas a muchas de sus necesidades. Nuestros condados ofrecen cientos de servicios gratuitos de calidad para personas que califican. Es el caso del Departamento de Salud del Condado Collier, que ofrece servicios de nutrición, asistencia a madres embarazadas, cuidado dental preventivo y un programa especial de salud para refugiados y sus familias. En primera instancia tenemos el programa de países refugiados. Refugiado, como su palabra lo indica, es refugio. Estados Unidos es el refugio para, son 96 países los que vienen a los Estados Unidos como refugiados. Esto consiste en protección de salud y a que vienen como extranjeros a los Estados Unidos y para proteger a la comunidad que ya está aquí. Atención papás y mamás del Condado Collier. Obviamente faltan dos meses para el inicio de clases, pero este es el momento para llevar a sus hijos a vacunar. A último momento va a encontrar muchísima gente, va a haber fila y va a haber espera. Las respuestas a sus preguntas de salud las encuentra aquí, en el Departamento de Servicios de Salud del Condado Collier. En nuestro Departamento de Salud tenemos una clínica de inmunizaciones que es gratis desde los niños que nacen hasta la edad de 18 años. Como estamos cerca de las escuelas, se van a abrir el 17 de agosto ya. Entonces queremos que los padres pues o lo lleven a sus pediatras o lo traigan aquí al Departamento de Salud. Pero la salud no solo se cuida en el médico. Mantener limpios y contenidos los tanques sépticos previenen de miles de enfermedades transmitidas a través del agua contaminada. Bueno, nosotros regulamos diferentes aspectos del ambiente para proteger la salud del público, incluyendo inspecciones de instituciones, el área de la cocina. También inspeccionamos los desechos médicos que se producen en hospitales y en la oficina de los médicos. De tal vez importancia en particular para los dueños o las personas que alquilan una vivienda es las inspecciones de los pozos sépticos y de los pozos de agua potable. Los servicios de Collier están aquí, disponibles para que el público pueda usarlos. Para más información en español, llame al 239-252-8200 o ingrese a www.collierhealthdebt.org. Desde la ciudad de Naples, Hernán Frato, de Latinos Noticias. Muchísimas gracias Hernán y esperamos que ustedes hayan tomado nota de este número de teléfono.